El Diablo en una botella Hijo de su cocha madre De mi mamá se burlaba Al ver que llora en el de ella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga trabada Me dijo una cantinera Oye, no sé qué te pasa Ya deja la borrachera Llevo a dormir en tu cama Lele que es la suerte pena La que a mi vida se amarra Más y más me enamoraba Con mi bonde llena mano Más y más me enamoraba Aquella noche en mi banda Más y más me enamoraba 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 Y yo muy apasionado Pensando en ella seguida Echocó el silla y aquella El arrobo es tu amor Ok, vamos a continuar Vamos a continuar, damas y caballeros